¡A los hijos del metal! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Metal Horns! Antes de empezar el vídeo, os informamos que habrá menos vídeos en el canal. O no, depende del tiempo que tengamos. Los dos estamos estudiando. Y o trabajando. Y va a ser más complicado subir vídeos. Pero bueno, lo intentaremos. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablaros de dos grupos. Black Seal y Bombi Band. Bueno, el primer grupo es Black Seal. Es un grupo de Zaragoza. Un grupo que tiene influencias muy variadas. Desde lo más clásico hasta lo más moderno. En mayo de 2018 sale su disco homónimamente llamado Black Seal. El grupo ha compartido escenario con bandas como Daeria, Oaker, Jolly Joker, Manegar, Vigingor... Y aquí os dejamos un vídeo que la banda nos ha mandado amablemente. ¡Por Dios! No tarde otra vez. Que como sí. Las cervezas no aguantan a estos hijos de picada. ¡Por Dios! No es mal que no está el chuto de aquí, es el que da por el culo por los culos de ella. Buenas, somos Black Seal, somos la banda de heavy metal zaragozana. Y nada, presentaros a los miembros. Ahí tenemos a Koke, al bajo. Buenas. A Fer, a la guitarra. Chus, a la batería. Dani, que no ha podido venir pero lo tenemos aquí entre nosotros. Y aquí tenemos a Dani. Y nada, presentaros el nuevo disco que sacamos, el nuevo y primer disco que sacamos en 2018, el cual tiene 12 temas que podéis encontrar en Spotify, en las plataformas digitales como Amazon, como Youtube, etc. Sí, ahora estamos en plena gira de presentación, donde ya hemos tocado en Pamplona, en Cataluña, en Madrid. Y bueno, tenemos tres fechas próximamente. Una en Victoria, el día 18 de octubre, en la Sala de Ardoona. Otra, el 11 de octubre, de nuevo en Pamplona, donde esperamos veros en el Crauil. Y el día 23 de noviembre, que estamos en el Terrassa Brutal Fest 2, que esperamos veros por allí y que estéis petándolo. Bueno, también comentaros que acabamos de sacar una web, en la cual subiremos todas las novedades, próximos conciertos del grupo, en la cual os podéis suscribir y que además acabamos de sacar un nuevo diseño, que esperamos que os guste. Y por la suscripción habrá un pequeño descuento para los que os suscribáis. Y bueno, un saludo para Metal Horse. Black Seal nos presenta en su disco homónimamente llamado Black Seal, un disco lleno de energía en sus 12 canciones. Cuenta con una intro para dar comienzo a acto seguido al tema que da nombre al disco. Fate es una de las canciones que más podría destacar por sus pegadizos coros, aunque no deja atrás a ningún tema por la calidad del disco. En general es un trabajo magnífico, con un estilo propio y una voz muy característica. Musicalmente es potente y agresivo, por lo que no deja a nadie indiferente. Bueno, las canciones que contiene el disco son la intro, Black Seal, Fate, River of No Return, War, Hail to the Bastards, Thousand Names, Coming Home, World is Dead, Prelude to Destruction, Rage of the Gods y Die. El disco está grabado, mezclado y masterizado por Xavi y Stevie de los estudios El Túnel de Zaragoza y el artwork que es The Knot Design. Y la segunda y última banda del vídeo, por eso son dos, es Bombi Band. En 2013 sacan el primer EP, Poquito a Poco, aclaración, Poquito a Poco es el nombre del disco, no que lo sacan un poquito a poco. En 2015 sacan su primer disco de estudio, Un Juego de Ti, con un estilo más rock melódico y con canciones guays. En 2017 sacan el directo Adrena, un CD de DVD grabado en la Sala Arena de Madrid. Y hace nada, lo que venga a ser un mes, no llega, sacaron su último disco de Black Album de Bombi Band. Nada, se llama Cuentos y Retratos. Como podéis ver es un disco negro. La edición en vinilo es blanca, por si os interesa. Y me informan por el pinganillo invisible que nos entra un vídeo. Hola a todos, queremos mandar un saludo a Metal Homes. Somos Bombi Band, aquí tenemos Saulo, Borja, Charlie, Falta Abi, que luego le pegamos aquí su carita aquí detrás. Pues nada, queremos mandar un saludo a Metal Homes, a todos los oyentes. Y nada, deciros que acabamos de sacar nuestro nuevo disco Cuentos y Retratos, que ya está a la venta, ya podéis adquirirlo en nuestra página web, y ya está. Y tenemos gira, tenemos concierto en Madrid el día 2 de noviembre, que esperamos que asistáis todos en la Sala Nazca. Eso, un besito muy grande a todos. Adiós. Y de cerca veis el disco de Cuentos y Retratos, con un género AOR. Bueno, estamos ante el mejor disco de Bombi Band. La primera canción, Tormenta a casa, empieza con coros, y nos enseña de qué va la banda. Cuentos y Retratos fue su tercer single, y cuenta con videoclip. En Gritarle al mar, colabora Carlos Escobedo de Sober. El tiempo robado es otra canción que engancha. Hacia rutas salvajes es posiblemente la mejor canción del disco de España, de Europa... Me estoy creciendo. Y la más cañera. Sin límite y a la deriva, son dos canciones pegadizas y que enganchan. Y acabamos con Sueña, la canción más tranquila y bonita del álbum. Mezclado por Estudio Cube y masterizado por DNA Estudios. Y vamos con la nota de los discos. A Black Seal le vamos a dar un 4,5 sobre 5. Porque mola mucho. Es un gran disco para ser el primero. Tiene una gran... Con su toque propio. Tiene una gran variedad entre canciones. Y os recomendamos escucharlo. Y a BombiBan le vamos a dar un... No se hace la batería. ¡Cinco jornitos! Prácticamente porque estamos muy enganchados a escucharlo. Nos parece un disco genial. Y como sigan mejorando, van a llegar muy lejos. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Y hacía tiempo que no hacíamos un conociendo a... Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo hablando. Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo hablando. Y esperar a que llegue otro porque va para largo. Y recordad, la semana que viene más, pero no peor. Eso es imposible. Suscribiros. ¡Ay!